Hoy recibimos por parte del BID y por parte de la comunidad internacional 10 ciudades de Latinoamérica, Europa, una gran noticia. Nos entregaron los diseños de lo que será el ecoparque bicentenario o Cirilo Swain, que quedará ahí entre 7 de abril, La Paz y en el corazón del surincidente. Estamos construyendo un gran parque, también irá un gran ecoparque de más de dos hectáreas, que tendrá una huerta urbana que tendrá espacios de naturaleza, senderos, un gran jauey. Y será el tercer ecoparque que quedará andando en nuestro cuatrenio, el bosque urbano, la ciénaga de Mallorquín y obviamente ahora este hermoso parque. Así que estamos muy contentos de este trabajo en equipo, de esta inversión que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo y la comunidad internacional. Y seguimos demostrando que la educación, la biodiversidad, la naturaleza y el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes va a cambiar la cara de nuestra hermosa barranquilla.